Tres formas de romper el hielo en eventos sociales. Pueden ser eventos de networking, fiestas o reuniones de una noche. No interesa. Lo importante es que hoy aprenderás cómo iniciar conversación con facilidad y al mismo tiempo cómo conectar con las personas. Y si te quedas hasta el final, te enseñaré cómo terminar una conversación para que las demás personas se lleven el mejor recuerdo de ti. Algo que muy pocos toman en cuenta. Soy Matías y esto es Coit Social y esto es lo que se viene. Técnica 1. Haz del anfitrión tu aliado. Pongámonos en perspectiva. Te invitaron a una reunión y te interesa a alguien, pero no sabes cómo entrar y generar conversación. Solo tienes que pedirle al anfitrión que te presente con aquellas personas que realmente quieres conocer. Algo como, oye Pablo, ¿quién es esa persona de allí que parece que tiene varios contactos muy interesantes? Será suficiente para que el anfitrión te lleve al grupo y haga una introducción formal para que dejes de parecer un extraño. Esta es la mejor manera de entrar a un grupo que no conoces. Siempre guiándote de alguien que pueda ser de medidor entre ustedes. Esto es muy útil si eres una persona tímida y te cuesta acercarte por tu cuenta ante tantas personas. Tranquilo, no vas a quedar como un necesitado si esto era algo que te preocupaba. Todo lo contrario, a los anfitriones les encanta hacer este tipo de favores por sus invitados porque ese es su trabajo, conectar a las personas que van a su evento. De hecho, le estás diciendo de manera indirecta tus invitados, tus amigos son muy interesantes y por este hecho se sentirá muy halagado. Así que debes convertirlo en un buen hábito y le estarás haciendo un favor a todos, pero sobre todo a ti mismo. Ahora, si el anfitrión se encuentra muy ocupado, no lo interrumpas solicitando una introducción formal con esa persona. En este caso, solamente te vas a acercar al anfitrión para pedirle algo de información útil que puedas utilizar a tu favor para acercarte por tu cuenta al grupo e iniciar conversación. Lo que necesitas es un gancho y este puede estar relacionado con el trabajo, interés o hobby de esa persona. Algo como, oye José, ¿qué hace esa persona? Porque me gustaría conocerla. Y José podría decir algo como, su nombre es Pedro, no recuerdo qué es lo que hace, pero tiene una banda de rock con tal nombre y tal. Y con eso será suficiente para que te acerques y puedas hablar acerca de su banda de rock. Esto es increíblemente efectivo para este tipo de eventos y verás cómo las personas se interesan desde el segundo número uno. Ahora que ya tienes esta preciosa información, lo único que tienes que hacer es acercarte a la persona o grupo de personas y utilizarla como un gancho eficiente para empezar conversación. Esto diría algo como, oye, nombre de la persona, el anfitrión me comentó que tienes una banda de rock y a mí me encanta el rock o me encanta tal nombre, tal nombre de bandas de rock que te gustan. O algo como, yo solía tener una banda de rock cuando era más joven y así estás empezando una conversación que a la otra persona le va a encantar solo porque tienes un lazo en común, el anfitrión, y estás empezando con gustos en común. Algo que a esa persona le gusta y quizás es un interés para ti o una curiosidad de la cual te gustaría enterarte más. No necesariamente tienes que tener un gusto por eso, pero úsalo de la manera más creativa posible para que la otra persona se interese en conversar contigo y verás lo efectiva que es esta herramienta para conocer a otras personas cada vez que dispongas de un anfitrión a la mano. Si sigues esta técnica en sus dos variaciones, nunca más te quedarás callado luego de decir hola. Técnica dos, ocúltate entre las sombras. Matías, ¿pero qué pasa si estoy en un evento de networking y no conozco a nadie? Si no hay ningún host o anfitrión y estás por tu cuenta, entonces debes apelar a tu habilidad para escuchar. Ahora, solamente debes mantenerte cerca del grupo con el cual deseas interactuar y esperar el momento correcto, el momento adecuado para intervenir con un disculpa, no pude evitar escuchar pero y esto va a ser suficiente para iniciar conversación con un grupo de extraños. Pero tienes que escuchar atentamente, tienes que escuchar la señal adecuada, lo cual puede ser tu banda favorita, escuchas la misma escuela donde quizás estudiaste cuando eras más joven o el nombre de alguien conocido. Cuando escuches esta señal, podrás entrar con bastante facilidad y las personas se sorprenderán gratamente de tu intervención. Esta es la técnica favorita de los políticos cuando quieren aumentar sus redes de contacto y conocer potenciales socios que inviertan en sus campañas. Ahora, a fin de ahondar un poco más en esto, vamos con un ejemplo más específico. Digamos que estás cerca de un grupo con el cual quieres empezar una conversación y empiezan a hablar acerca del viaje de México del cual acaban de volver. Ese es el momento en el que tú dices, disculpa, pero no pude evitar escuchar que acaban de llegar de México y justo estoy con planes de ir a México pronto. ¿Conocen algún lugar donde pueda ir a visitar? ¿Lugares turísticos? Quizás algo acerca de la vida nocturna que me puedan recomendar, algo que sea bien divertido. Y las personas estarán más que encantadas de darte esas recomendaciones porque tiene que ver con una experiencia placentera. Y muy aparte de eso, estás haciendo que intervengan y que brillen en ese momento para contarte algo que para ellos quizás fue muy importante. Así que solamente tienes que escuchar atentamente para estas señales que las personas están entregando todo el tiempo e intervenir en el momento adecuado. Y verás lo fácil que es entrar a este tipo de grupos. ¿Los agarrarás de sorpresa? Probablemente lo superarán. Eventualmente estarás dentro de la conversación. Absolutamente. Ahora, nunca está de más mencionar que debes presentarte con un lenguaje corporal de apertura como alguien que es bien amigable. Para conseguir este efecto, solamente mantén un buen contacto visual y piensa en cosas que te hagan sonreír. Alguien que quieres, una mascota, un logro que tuviste hace poco. Esto te dará lo necesario para presentarte con una persona que todo el mundo quiere conocer. Técnica 3. Entra en la escena directamente. Más allá de todo lo que hemos dicho, la mejor manera de iniciar conversación con una persona, no solo en eventos sociales, sino en general, es el acercamiento directo. Ahora, esto es más simple de lo que parece. Realmente lo es. Solamente debes acercarte, decir hola, presentarte diciendo tu nombre y quizás levantar ligeramente el mentón para verte con más confianza. Y esto será todo. Puedes seguirla con una pregunta interesante, una acotación interesante. No importa. Lo importante es cómo te presentas y si la persona quiere conversar, entonces conversará contigo. Y si no quiere, no pasa nada. Pasas a las siguientes personas. Recuerda que uno de los objetivos de un evento social es justamente conocer gente. Muchas personas estarán en sintonía contigo por eso. Bríndales la excusa para iniciar conversación. Te aseguro que solo esperan a alguien que se atreva y este debe ser tú. Tú eres quien ha aprendido todas estas cosas siguiendo a Coach Social. Solamente haz preguntas. No bombardees a las personas con preguntas, pero inicialmente te ayudará a arrancar con una conversación. Las preguntas pueden ir desde ¿de dónde conoces al anfitrión? ¿A quiénes conoces en este lugar? ¿Sueles venir a este lugar? ¿Es la primera vez que vienes? Y así en adelante. Con las preguntas adecuadas, muchas personas iniciarán conversación contigo sin ningún inconveniente. Así que creo que las preguntas serán tu mejor recurso siempre que te quedes sin algo que decir. Lo importante, y esto es lo más importante de todo, es que empieces. Porque así como cualquier otra cosa, hacer conversación significa calentar inicialmente hasta que le agarras el ritmo y luego empiezas a fluir entre una persona y otra. Nuevamente recuerda, las personas están allí por las mismas razones que tú. No importa si es un evento de networking o el cumpleaños de tu jefe. Recuerda que siempre debes usar tu contexto a tu favor para iniciar conversación. A esto yo lo llamo señalar lo obvio. Solo fíjate en lo que está ocurriendo y úsalo como un recurso. Por ejemplo, la música. La música está increíble, ¿cierto? O este lugar está repleto de personas. Algo así será suficiente para iniciar una interacción con un extraño si esta persona está interesada en iniciar y continuar una contigo. Te lo hará saber nuevamente. Por eso no deberías tener miedo acerca de qué decir o preocuparte mucho por las palabras necesarias para empezar una conversación. Lo importante es la intención y la persona a partir de allí puede tomar la rienda para continuar esa interacción contigo. Así que esto es importante. Usa tu contexto y con eso verás que tienes los suficientes recursos para conocer mucha gente. Ahora, como bonus, la mejor forma de cerrar una conversación. El psicólogo de la Universidad de Harvard, Adam Mastroany, realizó un experimento donde estudió más de 900 conversaciones entre extraños y amigos y concluyó que las conversaciones casi nunca terminan cuando los dos interlocutores así lo quieren. Sin embargo, las personas que dijeron que hubieran preferido hablar más tiempo estaban igual de felices que los pocos que dijeron que la conversación terminó exactamente cuando querían. Su conclusión, retírate de la conversación luego de su pico más alto. Es mejor dejar a las personas con ganas de más que aburrirlas cuando ya no hay mucho que decir. Si te vas en el pico más alto, ese será justamente el recuerdo que se llevarán de ti, el mejor recuerdo. Solo asegúrate de que la otra persona se sienta bien incluso al final. Dile algo como Oye, ha sido estupendo hablar contigo. Ya me tengo que ir, pero hay que vernos de nuevo. Comunícale claramente que la pasaste bien y que te gustaría que volvieran a coincidir. Si tienes una tarjeta, dásela o si no, asegúrate de añadirlo a tus contactos de LinkedIn en ese momento y delante suyo. Si llegaste hasta el final de este video, entonces estás interesado en mejorar tus habilidades sociales y estoy seguro que te encantará saber que puedes obtener resultados de manera acelerada en solo unas pocas semanas. Me refiero a multiplicar tu confianza para hablar con pocas personas, verte carismático y sentirte bien interactuando y conociendo gente. Si esto es lo que buscas, te invito a separar tu llamada gratuita de consulta de 10 minutos conmigo para enterarte en qué consiste mi programa de coaching Socialmente Increíble. Aquí te enseñaré cómo manejarte con habilidades sociales excepcionales, aquellas que te llenan de confianza y que te convierten en una persona admirable. Y todo esto con el método comprobado con el que he ayudado a más de 1.300 personas a lo largo de más de 10 años de enseñanza. Separa tu llamada conmigo para conocerme y enterarte cómo te puedo ayudar. Es hora de conocer e impresionar a las personas correctas que sumarán enormemente a tu vida. El enlace está debajo en la descripción. Y como siempre, recuerda que eres una persona increíble y que te veré en el próximo video.